Jugar un miércoles a las 2.35 de la tarde no es lo más común para los jugadores del Municipal de Pérez Celedón. Es por esto que ellos piden el apoyo de los aficionados para sacar la tarea contra Liga Deportiva Alajuelense. Sí, la verdad es que es un poco complicado, pero igual le pedimos de corazón a la afición que venga a apoyarnos. Eso es importante para nosotros, eso nos motiva, nos puede hasta llevar al triunfo con el apoyo de ellos. Y le pedimos que nos vengan a apoyar independientemente del horario. Claro, es importante siempre el aficionado que venga a apoyar al grupo, al equipo. La verdad es que lo ocupamos bastante, más en el momento que estamos pasando. Los generaleños son novenos en la tabla, pero una victoria los pondría otra vez de lleno en las cercanías de los puestos de clasificación. Estamos ahí en la tabla abajo, pero un partido que si sumamos de tres va a ser sumamente fundamental para ponernos arriba. Estamos superando de una manera, sabemos que la Liga, a pesar de que dicen que son figuras jóvenes, más bien las es aún más peligroso porque son jugadores jóvenes que van a venir a correr y a demostrar por qué están en equipo grande. Entonces tenemos que estar sumamente concentrados, es un partido para mañana. Hacer respetar la casa es otro aspecto que los guerreros quieren demostrar en el juego contra los manudos. Vamos a salir con todo, con las ganas de hacer respetar nuestra casa. Vamos a hacer un partido inteligente, sabemos que el clima va a estar un poco complicado, pero ya nosotros manejamos eso, entonces vamos a salir con todas, a sacar los tres puntos. Aquí es sumamente importante no escapar ningún solo punto. Ya hicimos escapar dos contra Liberia, que fue un partido que se cerró, pero el de mañana tienen que ser tres puntos que se tienen que hacer aquí en casa. Y es que para el defensor Keylor Soto el desempeño del equipo es positivo, aunque esté plasmado en solo cuatro puntos en cuatro partidos. Sí, bueno, la verdad hemos venido trabajando bien, hemos hecho las cosas bien, sobre todo en nuestra casa, y queremos hacernos respetar, entonces vamos a salir con todo, a sacar los tres puntos. Pérez Celedón registra un empate y una victoria en casa.